Como ya ocurrió con Ghost of Tsushima hace una semana, este 24 de septiembre llega a PlayStation 5 Death Standing Director's Cut, una edición mejorada y ampliada del título que se publicó en PlayStation 4 en 2019 y el año pasado en PC. Sin embargo, no se trata de una edición que añada mucho a lo que ya conocemos, y de ahí su precio reducido. Sale a 50€ y quienes posean el juego de PlayStation 4 pueden actualizarlo por 10€. Así, al juego que dejó impactado a muchos, desconcertado a tantos y decepcionado a unos cuantos, se suma una breve cadena de misiones que referencia a la Special Mission de Metal Gear Solid, un puñado de herramientas que nos dan más formas de navegar estos Estados Unidos pro apocalípticos, varias misiones para conseguir esos ítems, reta online, un campo de tiro, añadido de personalización cosmética y... carrera. Sí, carrera con terreno. ¿Pero hasta qué punto son importantes estas novedades? Pues justo eso es lo que os vamos a contar en este análisis. Casi dos años después de su lanzamiento, la última obra de Silio Kojima sigue siendo un juego único, emocionante, abdebido, importante y capaz de divertir, revolviendo una mecánica más topia del videojuego que el disparar. Andar. No tenemos intención de contar aquí por qué Death Standing es un juego que todos deberían jugar o al menos probar, ya que nuestro análisis de 2019 sigue siendo igual de vigente que entonces. Si nos toca claro hablar del trabajo de remasterización que se ha hecho aquí. Cuando el título se lanzó en 2019 ya era impresionante, era difícil de creer que un hardware de 2013 pudiera mover con soltura unos escenarios que parecían fotografías y recrear personajes y animaciones muy cercanas al fotorrealismo. Por eso al jugar a esta Director Cut nos preguntábamos constantemente ¿ha mejorado mucho o es que el original se veía así de bien? Evidentemente todo se ve mucho más nítido gracias a la resolución 4K dinámica, se han añadido efectos de iluminación y de reflejo y se ha incluido el modo ultrapanorámico de la versión de PC, además de la opción de manejarlo con teclado y ratón. Pero no estamos ante un cambio sustancial, a un salto que llegue a lo que llamaríamos una remasterización. Eso sí, se nota, tuvimos que volver al juego de PS4 para pasar nuestra partida completada y es cierto que al ponernos frente a frente hay una diferencia clara en la nitidez y sobre todo en la fluidez. Ahora funciona a 60 fps muy estable, algo que no es tan importante en un juego tan contemplativo como lo es en un shooter pero que se agradece. Hay un modo calidad que prioriza el 4K nativo con 60 fps inestables pero ahí hemos visto algunas bajadas de frames que al menos nosotros no nos han convencido. La diferencia principal está en los tiempos de carga, algo que se agradece sobre todo en el endgame cuando estamos constantemente teletransportándonos de una base a otra. Las cargas están, pero duran tan poco que son casi inexistentes. La novedad del Director Cut que más puede interesar a quien hayan completado la aventura es también la más decepcionante por su brevedad y por lo regular que encaja su propuesta con las mecánicas de este juego. Se trata de una cadena de misiones en un escenario que se ha añadido en la primera zona del mundo, la fábrica abandonada. Allí participamos en misiones de sigilo que referencian a las operaciones especiales de Metal Gear Solid pero que realmente se pueden superar escopeta en mano. El problema está en que aquí no hay mecánica de sigilo profunda, todo es muy sencillo y simple. Habrá que acudir al lugar entre ocasiones y si empecéis el juego desde el principio la cadena de misiones se corta a mitad y continúa posteriormente. En total, la pena es una hora de juego adicional que ofrece en su breve trama y en los documentos que desbloquea información que hay interesante para replantearse ciertos hechos de la historia y conocer mejor algún personaje de la trama principal. Pero no es un contenido imprescindible, ni siquiera un final verdadero, aunque sí es capaz de ofrecer algún momento emotivo, un pequeño extra para los veteranos. Además de las misiones de la fábrica abandonada, se añaden más encargos que sirven para desbloquear las nuevas herramientas. Excepto una de ellas, todas las demás son misiones de rescate. Hay que localizar a un portador perdido en puntos alejados de la base más cercana y llevarlo de vuelta. Su interés principal además de las recompensas está en que nos hacen pasar por lugares espectaculares. No se trata de una novedad de peso, pero entre esos encargos y el añadido de las cadenas de misiones que se incorporaron en la versión de PC pues se añaden varias horas de juego. El problema está en que por algún motivo no indican dónde están esas misiones salvo la primera, por lo tanto si las buscamos desde nuestra parte de portada de Play 4 nos pasaremos un rato haciendo viajes rápidos de un centro a otro hasta dar con ella. Al ir completando estas misiones desbloqueamos nuevas herramientas, aunque ninguna de ellas rompe el equilibrio del juego como se podía temer tras ver los trailers, y la catapulta nos permite lanzar paquetes hasta un punto relativamente cercano. Las rampas de salto sirven para evitar precipicios cortos siempre y cuando vayan en un vehículo y para que San haga piruetas sobre una moto. Los puentes quirales cubren pequeñas superficies y son útiles en situaciones muy concretas, pero si llueve o nieva dejan de funcionar. El jetpack o estabilizador evolucionado es más rompedor, pero tardaréis mucho en conseguirlo. Vaya que son hasta agradecidos, pero todos con un pero muy claro para evitar que sean demasiado útiles. Quizá el más funcional sea el BOA acompañante, un robot similar a los que había en el juego base, pero que aquí lo podemos mandar a hacer encargos o hacer que nos acompañen un viaje, de modo que sea la máquina la que lleve la carga o incluso a nosotros mismos. Eso sí, hay dos peros. No funciona fuera de la radar, por lo que para hacerlo encargo de la historia principal no será muy útil y no es capaz de evitar las zonas con entes varados, por lo que tampoco podemos despreocuparnos totalmente del mando. Lo último añadido por comentar son por un lado los que más horas de juego adicionales darán a quienes les guste, pero son también las que más ajenas se perciben respecto a la experiencia original. Han añadido un campo de tiro en un juego casi ausente de violencia física y donde al entrar en combate se desmotivaba. Se trata de retos para probar la arma que se van consiguiendo durante la aventura, algunas de ellas nuevas, pero también para superar nuestros tiempos y los de otros jugadores. De hecho, parece contradictorio que en un juego con un multijugador innovador basado en la cooperación y la solidaridad hayan puesto tanto empeño en la competición. Hay encargos y desafíos del campo de tiros semanales en los que competir por los mejores resultados para obtener recompensas, se pueden repetir los jefes finales con el mismo objetivo e incluso se ha añadido una pista de carrera con algunas variaciones donde competir por los tiempos contra los fantasmas de otros. Eso sí, es una lástima que la conducción nunca haya sido una virtud del juego y aquí sigue sin serlo. Nos falta por comentar la adición de nuevos temas musicales que como en el juego base se introducen en las misiones de manera memorable, la posibilidad de personalizar la cápsula de bebé y la mochila, un nuevo exoesqueleto que no destaca en nada pero sirve un poco para todo y el aprovechamiento notable pero sin alardes del audio 3D y de las funciones del DualSense. Death Stranding Director Cut es la mejor versión para disfrutar de nueva de un juego único, emotivo, importante en sus temas, divertido en sus originales mecánicas y que contiene un mensaje aún más importante en 2021 que en 2019. No sólo es mejor en lo técnico sino que añade contenidos nuevos y otros rescatados de la versión de PC, rediseña los tutoriales para hacer el juego más accesible y retoca entre otras cosas el menú de viaje rápido para hacerlo más sencillo. Pero para quien ya tenga el juego pues depende de las ganas que se tengan de volver a la misma experiencia y de completar con más herramientas los encargos que se dejaron pendientes en su día, con el añadido de los nuevos contenidos y los retos online. Pero las nuevas cadenas de misiones son cortas y decepcionantes y la más importante de ellas intenta replicar un sigilo de otra saga que en los sistemas de Death Stranding no están bien preparados para ello. En definitiva que si esperabais cambios en el argumento o contenidos lo suficientemente importantes para revivir de nuevo la aventura, aquí no lo vayas a encontrar.